Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar, porque sin ti yo me puedo morir No me imagino mi vida sin ti, wow Me mataría la nostalgia si no estás aquí Hey, yeah, como un pez sin su agua Como un ave sin sus alas Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar, porque sin ti yo me puedo morir Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar, porque sin ti yo me puedo morir Por favor perdóname mujer, yo sé que te fallé Te juro no vuelve a suceder Lamento todo lo que te hice Me pasé de copa otra vez Por favor perdóname mujer, yo sé que te fallé Te juro no vuelve a suceder Lamento todo lo que te hice Me pasé de copa otra vez Quisiera volver al pasado y decirle a mis amigos No dejen emborracharme Porque fue culpa de esos tragos que cometí el pecado Y así fue como yo te fallé Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar, porque sin ti yo me puedo morir Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar, porque sin ti yo me puedo morir Si tú te vas, no sé qué me va a pasar Creo que no puedo aguantar Baby tú eres mi luz en la oscuridad Eres mi aire pa' respirar Por favor no te me vayas, quédate conmigo No dejen que vaya a matarme el frío Tú eres mi abrigo Te necesito Sin ti yo no me imagino Me ir sin ti, es como tratar de sobrevivir Porque sin ti yo me puedo morir La barra de la tibios, baby Y yo soy más simples, simples Es como tratar de sobrevivir Por eso nunca te voy a amar Porque sin ti yo me puedo morir Gracias por ver el video